¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el segundo vídeo de mi canal secundario, tío, canal secundario que como ya me imagino que expliqué en el primer vídeo, estoy grabando esto, estoy grabando el segundo antes que el primero, pero me imagino que el primero lo habré comentado y si no, pues ya me acordaré y si no lo comento ahora, tío. Pero este canal va a estar destinado a subir juegos de este tipo, ¿no? Juegos como... como Knack, como Knack. A ver, no estaba pensando en el nombre del juego, lo sabía perfectamente, sino que estaba pensando en otra cosa, a ver, juegos que solo se basen en jugar la campaña y poco más, ¿no? El modo historia, campaña, como lo queráis llamar, vaya. Pero, bueno, pues como digo, va a estar destinado a este tipo de juegos, ¿no? Juegos que en un principio no creo que encaje en el canal principal, de hecho, cuando lo he subido no ha encajado. Juegos estilo Destiny, ¿no? Cuando subí en su momento, Watch Dogs, Far Cry, son juegos que no han encajado realmente en el canal y por eso, como me gustaría, subirlos al canal, subirlos a YouTube y tenerlos ahí, ¿no? Como recuerdo, para ver mis reacciones en cada momento, ¿no? Cuando estaba pasándome ese juego, pues, por eso, básicamente, voy a empezar este canal secundario, ¿no? Bueno, me voy a callar porque esto ya lo veré explicado, tío. Tenemos aquí Knack. El primer vídeo que voy a subir va a ser el platino de este juego, ¿vale? Lo estoy sacando... Mira, voy a decir la fecha. Bueno, de todas formas lo vais a ver ahí. 20 de mayo, ¿vale? El canal secundario no sé cuándo lo voy a abrir, pero esto lo estoy grabando el día 20 de mayo, ¿vale? Que consigo este trofeo platino. Bueno, acabo de conseguirlo, ¿vale? Lo he grabado sin audio y sin nada. Os lo pondré al final del vídeo, ¿no? Como consigo el platino y ese último trofeo que me quedaba. Y bueno, vamos a hacer un repaso, ¿no? Este juego, pues, la verdad es que me ha gustado mucho, ¿vale? No os voy a engañar. Me ha gustado mucho. El único problema que yo le veo al juego es el tema de conseguir las reliquias. Aquí veis que me he pasado 4 veces el juego normal y ahí veis la cantidad de reliquias que tenía hasta que conseguí las 10 de diamantes. Me tuve que pasar el juego muchísimas veces. Después tenemos una también en difícil, porque había un trofeo en difícil. Después es muy difícil también. Aunque aquí no pongo la partida conseguida, sí que lo conseguí. Sí, sí, está conseguido, ¿vale? Es muy difícil también, porque si no, no tendría el trofeo. Y bueno, también en fácil ya con el NAC de diamante. Y este último fue para conseguir todos los trofeos, ¿vale? Todos los cofres del tesoro que hay por el juego. Conseguirlos en una sola pasada de la partida, ¿vale? Digamos que tienes que pasarte la partida sin dejarte ningún cofre. Y si yo, por ejemplo, completase este ahora, perdería ese trofeo, joder. ¿Qué me pasa? Porque es un trofeo perdible. No sé por qué. No sé por qué tienen que hacer eso, tío. ¿Por qué tienen que tocar los huevos con eso? Porque eso es tocar los huevos. Porque imaginaos que se me ha olvidado. Solo un cofre en ese que tengo muy difícil. ¿Qué me pasa hablando, tío? ¿Qué me pasa? En ese que tengo muy difícil. Solo me falta un cofre, pero si lo paso, pierdo el trofeo. Bueno, es jodido el tema, es jodido el tema, así que no voy a pasarme más el juego, la verdad. Suficientes me lo he pasado ya. Y bueno, pues... Ahí lo veis, octavo platino que tengo. ¿Octavo o noveno? Uf. He perdido la cuenta. Vamos a ver qué sincronice esto. ¿Es el octavo o es el noveno? Hola, ¿me encargas? Es el noveno, es el noveno platino. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Nueve platinos tengo ya conseguidos. Y este juego que empecé a jugarlo el día 25, ¿no? El día de Navidad, me lo regalaron. Y empecé a darle caña. Y hasta hoy, hasta el día de hoy, 20 de mayo, pues no... Bueno, el día de hoy no, ¿vale? El vídeo lo veréis más tarde, seguro. Pero vaya, el día 20 de mayo de 2016 consigo el trofeo platino, por fin. Y bueno, pues este es el último trofeo que me quedaba, ¿vale? Lo veréis ahora al final, como digo. Y es el de completar una fase, ¿no? Una parte de un capítulo en dificultad difícil o muy difícil. Sin recibir ningún tipo de daño, ¿vale? Lo he hecho en el capítulo 4-2. De todas formas, lo veréis por ahí. Y bueno, la verdad es que bastante bien. En general, no es un platino complicado, ni mucho menos. Pero sí tedioso, ¿no? Digamos. Es que el trofeo este de coger todos los cofres, lo he intentado de veces. Es que no lo sabéis. Es que no sabéis la de veces que he intentado yo conseguir este trofeo. Es que de las 7, casi seguro 5 o 6. 5 o 6 veces habré intentado conseguir el trofeo. Y por algún problema u otro, no lo he conseguido. Y os aseguro que he cogido todos los cofres. No sé si por algún tipo de bujo o algo. Pero es que no se cogían, tío. No me saltaba el trofeo, tío, cuando cogía ese último cofre. Pero bueno. Ya esta última vez que lo hice, sí que salió. Y por fin tengo ya este platino. Voy a hacer un repaso así general, pero vaya que... Para el que tenga el juego o el que tenga pensado comprarse o al que le interese, ¿no? La verdad es que es un juego muy interesante. Os va a durar un tiempo, la verdad. Tiene 13 capítulos. Y la verdad es que bastante largos, ¿no? Yo diría que... Más de media hora. Más de media hora. Sin llegar a la hora. Entre media hora y 45 minutos, digamos. Sí, yo diría que entre ese periodo de tiempo, ¿no? Cada capítulo y son 13. Así que... No es que sea larguísimo. Pero es un juego al que se le pueden echar bastantes, bastantes horas. Y si además os queréis sacar el platino, ¿no? Como yo he hecho, pues os va a durar mucho. Ya os lo aseguro. Y bueno, pues aquí veis, ¿no? En general, como digo, no es difícil. Si acaso este, ¿no? Este era un trofeo complicadillo también. Que es el de completar un capítulo sin enemigo final. Sin usar ningún super movimiento. No. Complicadillo, ¿vale? Complicadillo, ¿no? Es que sea muy complicado. Y este es también, ¿no? Usando solo super movimientos, ¿no? Tienes que llevarte un NAC. Pues el de diamante o el de piedra solar, ¿vale? Que acumula mucha energía y que al final puede liberarla. Y es que si no, no puedes hacerlo. Porque decidme cómo hacéis este de los super movimientos. No os da, no os da. Con las pocas piedras que hay nos da para hacerlo con un NAC normal. Yo creo. Este, bueno, este tampoco es que sea demasiado complicado. Este, este sí que es complicado, ¿no? Trofeo de oro de completar la historia entera. Muy difícil. Complicado, ¿eh? Me he alterado muchas veces. Pero al final lo conseguí y tampoco había mucho problema. Este, las fases de contrarreloj, si llevas el NAC de diamante no hay ningún problema. Trofeo de oro también, que se puede... A ver, con el NAC normal se puede considerar complicado. Pero con el de diamante, la verdad, es que es bastante fácil. Y este de los ataques al coliseo, pues igual, ¿no? Si llevas al de diamante, lo vas a hacer bastante fácil. Este de derrotar al enemigo final, pues simplemente te coges al primer jefe que hay y lo revientas, vaya. Te lo pones en fácil o en normal y lo puedes reventar sin recibir daño perfectamente. Y bueno, pues en general, un trofeo bastante fácil, bastante sencillo. Y que... Lo que he dicho, ¿no? El tema es pasarte el juego más de una vez, ¿no? Para conseguir todas las reliquias, porque... No sé si lo sabéis. Bueno, que tenga el juego lo sabrá, el que no, pues no. A ver, voy a enseñarlo. Voy a enseñarles aquí de cargar partida. Como veis, las reliquias necesarias. Para, por ejemplo, el de amatista es el NAC oscuro. Pues solo son 20 reliquias de amatista, creo que son. Pero claro, cuando llegas a las 20, te siguen saliendo. Entonces las vas acumulando y ahí veis que tengo 54. ¿Y por qué tengo 54 si solo hace falta 20? Pues porque tenía que seguir abriendo cofres hasta conseguir 10 de diamante para tener el NAC de diamante. Porque era otro de los trofeos, otro de los... De hecho, del NAC de diamante derivan 2 o 3 trofeos más, creo. Bueno, 1 o 2 trofeos más, aparte del de conseguirlo. Bueno, así que ahí veis, ¿no? Mucho tiempo, 4 veces me tuve que pasar esta partida hasta conseguir 10 reliquias de diamante. Ahí veis que al final tengo 11. Es que al final me terminé de pasar la cuarta historia y conseguí 11. Me salieron 2 seguidas después de todo el tiempo que estuve buscando, ¿no? Es probabilidad, no es casualidad que me tocasen 2 seguidas después de todo el tiempo. Pero bueno, ya sabéis, mi suerte no es que sea muy buena, la verdad. Así que estuve ahí bastante tiempo. Pero por fin tengo este trofeo platino. Por fin puedo decir que he acabado con el NAC. Y voy a empezar con un nuevo juego. Tengo ahí muchísimos juegos... Bueno, a ver, muchísimos. Tengo 4 o 5 juegos más para jugar de este estilo. Y hasta que no terminé Senac no quería empezar con otro. Y ahora que he terminado, pues puedo decir que voy a empezar con otro. El siguiente va a ser Killzone Shadow Fall, ¿vale? Otro de los juegos que salió de inicio con la PS4, ¿no? En su momento. Y es un juego, pues, que bueno, pues... Habrá que probarlo, ¿no? A ver cómo está la cosa. Y no sé cada cuánto tiempo voy a subir vídeos en este canal, ¿vale? En principio yo creo que un vídeo... Un vídeo cada dos días o un vídeo al día. Como vamos a estar en verano y todo eso y voy a tener más tiempo libre. A lo mejor subo vídeo diario y... O a lo mejor subo vídeo cada dos días. Dependerá también de las ganas que yo tenga de jugar al juego. Si veo que Killzone me gusta y todo eso, pues empezaré a subirlo a diario. Casi seguro. Y yo creo que nada más. Lo voy a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado este Platino, ¿no? Este vídeo de Platino. Ya sabéis que tenéis algunos más en mi canal principal. Tendréis el de Watch Dogs, el de Far Cry, el de FIFA... No, FIFA no. El de FIFA no. Tenéis el de Rocket League también. Y no sé cuántos tengo subidos. Pero tengo tres o cuatro vídeos subidos de Platino. Que si no los habéis visto, los podéis ver por ahí. Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Este primer gameplay... Bueno... Video gameplay y análisis del Platino. De NAC. Y nada más. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo recogeré, tú sigue 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 Ya casi está ¡Lark! ¡Ayuda! ¡Nak! ¡Gracias por la ayuda! Creo que ya es suficiente ¿Nak? ¿Recuerdas lo de los carámbanos? Necesito que hagas lo mismo con estos cristales y los pases a tu cuerpo Es ridículo No creo que sea posible Las energías arcanas del orbe del pecho de Nak solo pueden interactuar con... El cristal hiperdenso de las reliquias Sí, es posible Ahora, Nak, lo que sigue va a ser más difícil Necesito que te concentres y muevas la parte de ti que se ocupa de pensar en los cristales Solo libera las reliquias Te presento a Nak el sigiloso Muy bien Ahora, quiero que atravieses esos rayos láser y los desactives ¡Gracias! 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 ¡Gracias!